Hay temor entre los habitantes de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá por los panfletos y mensajes de un grupo que se autodenomina miembro del Clan del Golfo y que busca justiciar a delincuentes de la zona. Mientras la policía descartó la presencia de este grupo, los líderes de la zona denuncian extorsiones y amenazas. Este panfleto y este video de hombres armados que dicen ser de las autodenominadas autodefensas gaitanistas o Clan del Golfo empezaron a circular en Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, despertando temor en sus habitantes. Somos Objetivo Militar, se autodenominan como autodefensas gaitanistas y también como personas, según ellos, integrantes del Clan del Golfo y nos dicen que si no nos vamos de la localidad y abandonamos los procesos que estamos adelantando, pues que somos Objetivo Militar y que nos van a matar. Las amenazas del panfleto y el video de hombres armados se suma a la inseguridad del sector que, entre otras cosas, se refleja en las crecientes extorsiones a los comerciantes. Llevamos más de tres meses con una problemática de distintos grupos extorsionando, llamando a comerciantes. Estas pintas las hicieron para amanecer el viernes. Fueron tres sujetos, por lo que indican una red de apoyo que tenemos en la comunidad. Ante la alerta, la policía dice que las autodefensas gaitanistas no operan en la zona y que investigan los orígenes de estas amenazas. Lo que me informa la policía de Bogotá y también la inteligencia es que a hoy, a esta hora, descartamos que haya presencia de grupos armados organizados en la ciudad. Así no haya presencia real, como dicen las entidades del distrito de dicho grupo, si hay organizaciones que se están armando y rearmando y que están generando zozobra y temor en la comunidad. De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación, el Clan del Golfo tiene presencia en más de 11 departamentos y 270 municipios del país.